Mirá, te digo algo. Yo no sé si esto es importante, pero es fundamental escucharlo. Es fundamental, si lo decís. Es una enseñanza de vida. El poder de decir que no, el poder curativo. Pero, olvídate. De decir que no. Lo difícil que es decir que no. Porque no le da culpa. Total. Señora, una señora que vamos a escuchar ahora. Sí. Quiero que sepa que quiero ser como usted. ¿Son su fan? Quiero ser como ella, pero no cuando sea grande y sea viejito. No, no, ahora, la semana que viene que no sé como ella. Claro. Porque ella sabe cuándo y cómo decir que no. A ver. Respecto a levantarme temprano, no, no, no. No me estoy levantando temprano a la mañana. No te puedo explicar. No. Quédate con el que no puedo, no puedo a la mañana. No tengo con qué despertarme, tampoco ni quiero. Ni quiero. El teléfono, el teléfono este, no sé cómo, lo apago de noche para no sentir nada. Para no escucharme. No, no, no. Yo me duermo más tarde de las cuatro, porque hasta las cuatro de la mañana yo escucho un programa de radio. Y a mí me pone feliz. Y yo ya voy a cumplir cerca de los ochenta años. Ya trabajé todo lo que tenía que pasar. Fui a la escuela primaria de mañana. Fui a la escuela secundaria de mañana. Trabajé muchos años. Claro. La verdad, Rodrigo, no. 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 No, no puedo, no quiero. Ya cumplí en la vida levantarme temprano. Listo. Ya no quiero más. No, no. Pero qué lindo. Quédate con eso, aparte le dice. Quédate con eso. Con que no puedo y no quiero. Porque yo ya en la vida cumplí. Y la vida es a partir de las doce del mediodía. Obvio. Debería ser a partir de las doce del mediodía. Debería. Debería ser a partir de las doce del mediodía. Si te hace feliz, ¿por qué no? Ella es búho, no es alondra. Es una búho. Es búho, es búho, es búho. La mujer búho. Y aparte, fíjate lo que dice. A mí me hace feliz escuchar un programa de radio a las cuatro de la mañana. Hasta las cuatro, mi escucha. Respetámelo. Respetámelo. La amo. Rodrigo. No, no, y aparte este teléfono, y aclara. No, 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 yo lo saco para no escuchar. La verdad, Rodrigo. No, no. Y bueno, Rodrigo, no. No. No, no. Rodrigo, no. Y no quiero, y no quiero y no puedo. Quédate con eso. Y no insista. Te juro que yo pienso de verdad que la vi, arrancamos muy temprano la mayoría. Fui a la primaria a la mañana. Fui a la segunda en la mañana. El trabajo a la mañana. Fui a la mañana. Fui a la radio a la mañana. Basta, terminémosla. En algún momento la vida tiene que cambiar y tiene que ser a partir de las dos de la tarde. Bueno, ya pasamos las dos y a las dos de la tarde. En cualquier momento arrancamos a las seis de la tarde. Rodrigo, no. No. Las canciones de tu vida.